que no me favoreció en su momento, no después, porque después yo decidí dejar la colada porque quería no encasillarme, pero en su momento, y ahora lo veo con una fuerza como la de un huracán, ser mujer no me ayudó mucho, porque la verdad que estos lugares estaban reservados para los hombres, es increíble. Y cómo se nota el cambio de a poco, yo lo noto con una nena de 12 años que me habla de género y de mamá, y no estamos hablando de cuánto tiempo atrás, no, 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 pero si yo me acuerdo que en ese momento mismo, el mismo canal hizo un programa, que yo estaba de vacaciones de la colada, era el verano, y era Gerardo Bamonte con peluca, siendo mujer, y yo decía, pero por qué no pusieron a la colada, porque nunca me lo propusieron, y me había llamado Tinelli para irme a conducir un programa que él producía y yo, me dije que no, me encontré con uno de los prepos, que era un grupo de humor muy gracioso, y yo estaba en actores, y le digo, mirá, no sé, no tengo trabajo, y me llamó Sofovich, pero yo antes de trabajar con Sofovich, me había trabajado en una cepatería, no quiero trabajar con Sofovich, y Sofovich había inventado a Moria, Susana, y más, me decía, después en su cocina es re caliente, pero vos quién te crees que todo, me decía, y golpeó, me decía, y bueno, cuestión que Sofovich, me llamó él personalmente, me ofreció bastante dinero, eran cinco minutos, yo tenía que estar en vivo saliendo los domingos de una ascensoria, hacer un monólogo con él, que se improvisaba en su oficina los jueves, no se escribía, no se anotaba, yo tenía que ir el domingo con todo el monólogo sabidito con él, que lo decíamos, y en una parte hablábamos los dos a la par, y después nos encontrábamos de vuelta, de verdad que era muy bueno, y entonces me lo vuelvo a encontrar al chico este, en actores, y le digo, no, o sea, es que la zapatería no me llama es poco igual con Sofovich, por esto mismo que te digo, que soy una persona que no, difícil, viste pero tuve un buen cuerpo y eso, y siempre se confundió un poco mi cuerpo con mi extroversión, con otro trabajo, y yo la verdad que no hacía otro trabajo es más, yo nunca lo cuento, pero tuve un romance con Cerati increíble, y me acuerdo que era pleno auge de soda estéreo, y yo estaba muy enojada porque estaba por hacer una tapa de gente con la colada, y era Chipolati, ¿se acuerdan? Sí, claro. Marina Wallman, y esto nunca lo conté, eso es que uno ya con los años se pone como, estás impermeable. Estamos dando la primicia, olvídate, ¿eh? Sí, no, me da igual, y me acuerdo que yo estaba triste porque una de las tres, de estos otros dos, no quisieron hacer una tapa compartida, querían hacer una tapa solo, y entonces yo decía, pero, una vez que van a ver una tapa con gente inteligente, y esa vez no, era algo que estaba bien, que era justo, y no se pudo, y entonces me acuerdo que Gustavo me dijo, ¿por qué querés ser la tapa de gente? Pero pues somos libertadores de la mano. ¡Ay, vas a ver cómo son claras! Y yo le dije, ni en pelo, ¿no? Yo me quedaba en la moto de go, en la zombie, nunca, no. Siempre tuve muchos encuentros hermosos con seres maravillosos que después me doy cuenta, después me doy cuenta, después cuando se muere Cerati, veo toda esa gente cantando y llorando, digo, ¡ah, mira, yo estuve tanto tiempo! Y yo podría haber salido de la mano en la tapa de gente. Y él después se casó en el medio que te fuiste a España. ¿Cuándo fue el quiebre que dijiste, me voy de acá? No, bueno, primero yo hice muchas otras cosas, hice gerente de familia, quedé de dos años, hice otros programas de ficción. Confesiones de mujeres de 30. Hice un reality, que me quedé encerrada en una casa con otro reality, el del Canal 9. Ah, no, me acuerdo de ese. Sí, tremendo. Qué difícil. Sí, sí, con muchos, sí, había, estaba Macei. O sea, era un reality de famosos. Sí, estaba Juan José Camero, estaba Emilia Mázer, Ed Augusta Amante, Gonzalo Heredia. ¿Y estuviste encerrada cuánto tiempo en ese? Como dos meses o más. ¡Uy, Dios mío! Terrible fue. Terrible, ¿qué hora cómo va a ser? Nos hacían creer que iba a ser todo creativo. Nos daban para armar obras, para armar programas de radio, escenografía, así, hacíamos un trabajo divino. Pero lo que se veía al aire era sangre, querían ver sangre. A mí, por ejemplo, meditaban con el chiquito este, que necesariamente era el chiquito, Gonzalito, pero él se hacía el que estaba enamorado de mí, me escribía, y hacían todos programas que yo ni me enteraba. No, de tu romance con Gonzalo Heredia, me muero. Y ponían te amo, en letra verde, como era de noche, y no había luz, que el pibe se metía en mi habitación. Bueno, a todo esto yo estaba ya con el papá de mi hija, que se fue a España y me dejó sola. Veía eso y colaba un vaso. Y cuando salí, me escapé atrás. No tuve opción, porque dije, acá, ¿qué pasa? Bueno, usted me termina el marido. Sí, también yo le digo a todo el mundo que sigan a su corazón. Porque cuando uno especula, y no es lo de uno, pero uno lo hace porque le parece que lo necesita, ahí la cosa nunca sale bien. A mí muchos me dicen, yo quiero ser famosa, yo esa carrera no la conozco, yo nunca quise ser famosa. Es más, ni siquiera sé si soy. Me doy cuenta que sí cuando por ahí subo un bondi y me dicen, ay, te parece muchísimo una actriz. Le digo, sí, me lo hice en cierta. Ah, claro, sí, 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 tal cual. Esa es yo. Sí, es verdad. Lo que pasa que me parece que también tu generación estudió para ser actriz. Sí, mucho. Cosa que no está sucediendo ahora. Yo cuando me fui a España, chicas, a ver, yo me fui a España porque mi ex valida era un león de oro en Cannes, con una publicidad, era productor de publicidad, de Bialinsky. Sí, entonces empezó a representar directores en España, en Europa, bueno, y se asoció con un productor después de lo del león de oro en Madrid. Y yo en Madrid vivía una película. O sea, a mí me alquilaba mi ático Jorge Zan, que es el actor que se ganó el primer Oscar con la Belle Epoque, que ahora estuvo en su casa. Este, nada, imagínate, a partir de ahí, qué sé yo, de pronto me tocaba la puerta a Jorge y me decía, bajale, bajá, y yo estaba en camisón. Y tenía que, y cuando le golpeaba la puerta me abrías Grandinetti, que habría ido a firmar con Jorge. O luego me decía, te vas a ir a buscar una amiga para que vengas a la casa de fin de semana. Y pasaba Maribel Verdú. Y yo decía, qué es esto. Todo era como muy, fueron unos años increíbles. Aparte ni bien llegué, Diana Ravnovich, que es una autora de Casa Matriz, es una genia, me ofreció hacer un monólogo en el Festival de Cádiz. Así que llegué y me fui al Festival de Cádiz. Luego lo hice en Casa de América. Yo decía, qué hay más que esto. Claro, te acabas de decir algo más. Yo decía, no hay más que esto. Porque lo otro, como yo te decía, pasa por otro lado. El dinero, el famoseo. Eso pasa por otro lado. Yo digo, que uno a uno lo complete. Que uno diga, bueno, estoy acá en Europa, en Casa de América, a unas cuadritas de las Ibeles. Y por lo cual te preparaste, ¿no? Porque estudiaste mucho. Olvídate. Yo estudié en la escuela Nación de Arte Dramático. Después estudié con Gandolfo. Después estudié con Cristina Moreira. Hice todo. Clau, un bufón, Macarena, otra, Comedia Brillante, Trageria. Que es lo que enseño ahora un poquito. Y la obra que hacemos con mi hija, a raíz de una iniciativa de ella, que un día vino y me dijo, Ale, mami, quiero hablarle a gente que no tenga a quien le hable. Quiero ir a hablar con gente que no tenga a quien le hable. Quería ir a los geriátricos. A los geriátricos. Y vamos a un geriátrico todos los martes. Mañana nos toca. Y ella está con una señora que la acompaña, es la voluntaria más joven del geriátrico. Qué hermoso. Y yo les doy teatro. A punto que vivimos unas cosas tan hermosas. Hace poco, una de mis alumnitas, que está en silla de ruedas, hace 50 años, tiene 90 años, atinó como a querer pararse y dijo, ay, se acordó de que no podía pararse. Mi amor, claro. Mirá como la pusiste. Lo que puede lograr, no en una persona. Qué hermoso eso, ¿eh? Eso es hermoso. Eso es lo más hermoso de todo. Eso es lo que te dicen realmente, ¿no? Yo llegué a un punto donde, a ver, cuando hacía la colada vino Benetton y como no podía el pichuque, ni sabía hacer la nota y no podía mandar a nadie el noticiero, me mandaron a mí. Benetton me estuvo por un día. Yo me fui a la oficina de Viamonte con ese look que tenía. Sí, sí, sí. La oficina tenía la puerta abierta. Cada uno que pasaba por la oficina se quedaba así congelado con los papeles porque había ese mamarracho de peluca blanca con toda combinada de los años 60 con Benetton, que estaba fascinado. Y después de eso, Benetton, cada vez que venía a abrir un local, me contrataba en privado. Me invitó a pasar Navidad a Venecia, a su castillo del siglo XVII. Yo le dije que no podía porque tenía que pasarla con Rosita en mi casa. Con respecto a lo material, yo ahora no tengo nada. Creo que perdí prácticamente todo lo que tenía material. Tengo una casa, tengo, bueno, donde vivía el campito, pero quiero decir, no tengo, no invertí, no soy, ¿viste? Nunca llegué a tener... No, no te estás amasando la fortuna que la gente se imagina porque fuiste al triste. No, porque yo trabajaba y viví. En Madrid tenía una productora que se llamaba Colada Producciones. Y produje Benet, que fue la noche de los cuchillos afilados cuando Quintran manda a matar a los homosexuales. Y eso lo hice en el Alcalá, en el Teatro Romay. Porque estaban dando cabaret en la sala grande y había una sala pequeña que era un lujo. Y yo hice Ben, aprovechando que el día que termina Ben, el cabaret comienza Ben. Con la esmástica, esa noche, ese día del cabaret, es donde desaparecen los que estaban en el cabaret. Bueno, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Y Luis me encontró por la calle un día, me dijo, ay, Alejandro, me probó, no sé qué. Y me empezó a hablar, a contar que él hacía esto y lo otro, siempre haciendo, haciendo, haciendo un chico súper activo. Y lo primero que yo prodují ahí fueron los títeres de polvos, títeres pornos. No fui al mejor lugar hace 16 años a hacer títeres de porno, porque no me dejaban poner la palabra porno ni en la web. O sea, que cagamos. Como publicito. Y era genial, unos títeres con un teatriso todo, la lucecita. No, no sé, es lo que es. Es espectacular el espectáculo. Son todos los que lo manejan, los titiriteros, que yo hacía la dirección artística, la producción artística. Y el títero, que es grande, con toda su ropita. Bueno, imagínate, dos toreros follándola. No existía el negro del WhatsApp en ese momento. No, pero bueno. Y siempre, esas cosas, ¿viste?, donde yo estoy metida, que tienen que ver con algo novedoso, que después resulta que 20 años más tarde, ¡ay, qué bárbaro, les va bárbaro! Yo, amor, Elenita Roger, había hecho mina, y yo me había llevado todo el material para venderla. Y en España bostestaban todo lo que le llevaba el material. A las dos años, se ganó a todos los premios en Londres. Sí, claro. Yo decía, ven, cabeza de corcho, esta era la que yo les decía, que quería traer a los teatros acá, y no me vieron bola, pero sabían ni quién era mina. A vos, que te gusta todo así, lo novedoso, alternativo, ¿estuviste en el Paracultural, en toda esa movida? Sí, claro, claro. Mirá, estuve antes, estuve en el inicio de toda esa movida, estuve en el Café Einstein, que era de Omar Chavann y de Katia Aleman. Estuve trabajando con Luca Prodam. Hacíamos un espectáculo donde yo salía de atrás de una barra vestida con unos pilotos alemanes de la guerra, que me acuerdo que mi hermano me había traído, que era marino mercante, y me había comprado un piloto verde de esos, y abajo estábamos Pinap, Pinap, que ahora está... Sí, claro, ahora sí. Aquí yo... Sí, ochenta. Estuve hablando de los ochenta, yo no sé, tendría diecisiete años, recién entraba al conservatorio, y hacía ahí, que estaba Vivitela, era todo un grupete de un semillero de artistas, tremendo, y hacíamos con Katia Tomocaba el saxo, nosotros hacíamos toda una performance, en esa época yo hacía tango salsa, una obra de Robertino Granados, que la música también la había compuesto un calamaro que recién empezaba, o sea, no era calamaro el que no conoces, era calamaro que tocaba la guitarra, la escuela del sol, amigo de amigos. Quiero decir, me tocó formar parte de toda una movida muy interesante. A Charlie, Charlie, Finto, todos los músicos. Yo hice la presentación de los Redonditos de Ricota, pero no me daba cuenta, me contrataron de la discográfica con el dúo que hacía, con mi amiga Vero Gambini, de las pupetas, con Galera, Frack, en culo, pero no el culo que muestran ahora, digamos, Rap, Pinap, Bombachote, grande, mucho más ratonero. Sí, obvio, más ratonero. Si me da ya elegir, te digo, yo prefiero que el culo no se te vea y te lo... Claro, que se lo imaginen, obvio. Un día fui a buscar a Gabriel Chamé, también, Buendía, que era uno de los chicos del Club del Clown, junto con Guillermo Scheller y con Gené, a un festival de clowns en las afueras de París. Vimos con mi hermano al festival, vimos el festival, y termina, y el último tren a París pasaba, no sé, parece una película. Claro, el último tren a París. Y mi amigo me dice, bueno, me dice, andate con ella, Caroline, que también va para tu lado, no sé qué. Y yo me subo al tren con mi hermano y con Caroline, y le empiezo a dar charra a la Caroline, medio en inglés, medio en inglés, como podía. Y ella, yo me decía que era clown, sí, sí, la nena no embola. De repente sube como una especie de hombre del pie grande de la montaña, con un bandoneón así, y se pone a hacer como un numerito, y yo estaba el vagón vacío, me le siento al lado, y le hago la segunda, ¿viste? Y empiezo a actuar con él, así con esto, como te lo digo. Claro, la Caroline no podía creer. A los dos meses me llega una citación del Circus Solé para agudicionar como clown. Yo ya tenía 42, su alma la tuve a los 43.